En Final Boss Project ya hemos podido jugar a Dungeons of Hinterberg, y te puedo asegurar que es una experiencia, tipo Zelda, que no te puedes perder. Con todo esto, empecemos. Lo primero que tienes que saber es que Dungeons of Hinterberg es un juego de acción y aventura desarrollado por Microbeard Games y publicado por Curve Games. Este título se destaca por ser una mezcla de RPG de acción y simulación social, ambientado en los impresionantes alpes austríacos. El juego sigue a Luisa, una abogada en formación que busca un cambio radical en su vida. Cansada de la monotonía y el estrés de su carrera, decide visitar Hinterberg, un pintoresco pueblo en los Alpes que ha sido transformado en un centro turístico debido a la aparición de mazmorras mágicas. La trama se centra en la exploración de estas 25 mazmorras, el combate contra criaturas místicas y la interacción con los habitantes locales y otros aventureros. Cuando lleguemos a Hinterberg, Luisa se hospeda en una posada. A partir de aquí, empezará a conocer los primeros personajes trascendentales para que pueda hacer su periplo por Hinterberg. El primero de ellos es Klaus, que le enseña cómo tiene que moverse por las mazmorras, cómo se sellan los pasaportes de mazmorras y evidentemente todas las actividades que se pueden hacer en ese pueblo, que son muchísimas. En el pueblo se puede hacer. Puedes ir al balneario, puedes mejorar unos amuletos que vas a necesitar durante el juego. Puedes ir a la farmacia, puedes ir a comprar regalos para los amigos que tengas en Hinterberg para podérselo regalar. Puedes mejorar armas, puedes encantar armas, puedes asistir a pequeñas reuniones al lado de una hoguera, puedes ir al bar, puedes ir al cine. Todo eso con un viaje rápido que es instantáneo, no hay tiempos de carga. Y entonces os preguntaréis, pero si el juego son las mazmorras, ¿por qué tengo que ir al pueblo? Muy fácil. Porque hay cuatro parámetros que maneja Luisa, que son la fama, la relajación y la diversión. Por ejemplo, algunos personajes con los que entables amistad te pueden aumentar la fama, que por ejemplo es tremendamente necesaria para poder acceder a algunas mazmorras en algunos de los niveles del juego. Por contra, si aumentas la relajación de Luisa, Luisa tendrá más vida. Y evidentemente todos estos parámetros combinados lo que hacen es subir la vida y los puntos mágicos de Luisa, y evidentemente que puedas encantar tanto tus armas como tus armaduras. La parte vital del juego son las mazmorras, que están dividas en cuatro secciones generales del juego. Estas secciones son un páramo boscoso, otro paraje más otoñal, un mundo en una montaña nevada y un pantano venenoso. En todos estos escenarios semiabiertos, que son bastante grandes, puedes hacer lo siguiente. Puedes interactuar con otros NPCs que te dan misiones secundarias, o por ejemplo, hay unos tíos que se pasan el día danzando, los cuales si les das piezas de enemigos, pues te van recompensando con objetos del juego, o incluso mejorando las habilidades de Luisa. En todas estas zonas hay cofres escondidos, y las zonas digamos que están divididas por niveles, que van desde el nivel 1 hasta el nivel 9. El juego tiene varios modos de dificultad, pero si lo juegas en fácil, enfrentarte a unos enemigos de nivel 9 no te va a ser demasiado difícil. Ahora, si lo haces con el modo difícil, con un golpe fácilmente te pueden matar. Todos estos niveles están interconectados por puntos de viaje rápido, y evidentemente hay unos portales donde se entran a las mazmorras. Que hay aproximadamente 6-7 mazmorras en cada zona. Las mazmorras funcionan con las habilidades de dicha zona, o de dicho bioma, me explico. Por ejemplo, en el primer segmento podemos conseguir un gancho con el que Luisa puede atraer objetos, y la secundaria es crear una bomba que puede explotar. A partir de aquí, las mazmorras son súper ingeniosas, las hay de muchísimos tipos, que van por ejemplo desde esos puzles rollo en isométrico, que son esos puzles imposibles, que entras por una puerta y luego sales por otra, y parece que todo está en distinto nivel, pero están todos al mismo nivel. Luego, niveles donde tenemos que utilizar las habilidades, en este caso por ejemplo, el gancho, para poder tender puentes, o incluso utilizar las bombas para dejar activo un interruptor. Pero como os digo, estas habilidades se usan de una manera muy ingeniosa, y ninguna mazmorra se repite. Decir también que en cada zona hay una mazmorra dedicada a un jefe, que evidentemente es del lore de los Alpes Austriacos, y luego también hay unas mazmorras desafiantes, que suelen ser de nivel 9, donde tienes que poner a prueba todas las habilidades, pero además también el combate aprendido. Ya que en cada mazmorra te puedes encontrar cofres, y evidentemente las piezas de monstruos, que son tremendamente necesarias para mejorar los atributos de Luisa. Para dejar terminado el apartado de habilidades de Luisa, decir que en el segundo mundo Luisa puede lanzar una pelota de viento para activar interruptores, muy similar a como funcionaba la hoja en Wind Waker. Luego también un tornado, en el cual Luisa se puede montar, o lo podemos usar para sortear ciertos obstáculos, o para atraer bombas y provocar explosiones para seguir avanzando por el mapeado. Luego, las dos habilidades que me han gustado más, que son el rayo láser, que se utiliza en la zona nevada, y evidentemente la tabla de snowboard. Que os puedo asegurar, las secciones de snowboarding son una pasada, porque son niveles rápidos, y aparte como te puedes desplazar tan rápido por los escenarios, se hacen súper rápidos de jugar. Por último, la última zona, que es la más capciosa, en la cual te tienes que mover con una canoa, porque evidentemente el lago está envenenado, donde tenemos dos habilidades en específico, que son la gelatina, que nos sirve para apretar interruptores, para alcanzar nuevas alturas, o incluso para mantener puertas abiertas, y una especie de bola eléctrica que nos sirve para activar ciertos interruptores. Como os digo, todas estas habilidades se combinan entre sí, dando a situaciones de rompecabezas que yo no me he atrapado en ninguno, que lo normal sería que sí. Por tanto, eso significa que el diseño de niveles en Dungeons of Hinterberg está muy bien ajustado. Por último, quiero hacer mención especial al trasfondo de la historia y los atributos que puede mejorar Luisa. Luisa, como os digo, puede en la herrería comprar espadas, armadura, pantalones y tobilleras. Y luego también tiene unas ranuras para equipar algunos amuletos que van desde mejorar el ataque a un multiplicador de ataque, más defensa mágica o física, entre muchísimos otros. Todos estos amuletos se pueden reducir dándole a la científica del pueblo las piezas de monstruo para que ocupe menos espacios en las ranuras que tienes disponibles en el amuleto. Evidentemente, la espada también puede ser encantada con dos o tres ranuras. Esas ranuras lo que te pueden hacer es aumentar el ataque, aumentar el crítico o aumentar la cadencia. Y evidentemente, esos mismos atributos se aplican a las armaduras. En tanto que también tienen sus huecos y puedes mejorar la defensa física o, por ejemplo, el tiempo que tarda Luisa en ejecutar un ataque. Decir que todas estas cosas las vais a ir desbloqueando conforme avancéis con las relaciones con los amigos que tenéis en Hinterberg. Por tanto, tendréis pequeñas zonas donde tendréis que interactuar de tres a cuatro veces con cada personaje y evidentemente regalarle cosas, pasar tiempos con ellos y evidentemente responder a sus preguntas con un poco de gracia para poder mejorar su amistad y así Luisa podrá adquirir muchas cosas más. Por último, decir que Luisa también puede decidir pasar su día sola, en tanto que esto es importante. Los días en Hinterberg se cuentan y por la mañana decides a dónde vas a ir, por la tarde estás en el pueblo y por la noche, en la habitación, puedes decidir ver la tele, leer o dormir. En función de eso, mejorarás unos atributos de Luisa, pero el día siguiente en cambio lo vas a pasar un poco más peor, en tanto que te baja la vida, pero a lo mejor te subirán más los puntos de diversión, por decir algo. En definitiva, Dungeons of Hinterberg es una carta de amor a los Zelda. Creo que tiene muchísimas referencias y los templos me han recordado mucho a los típicos templos de los Zelda originales y también a los santuarios de Breath of the Wild. Hay bastantes similitudes, pero ya os digo que los puzles no llegan a ser tan complicados como para no entenderlos. Decir que Dungeons of Hinterberg puede ser superado en 15 horas fácilmente, pero 25 si quieres hacer su 100%. ¿De qué consiste el 100%? Pues que cuando Luisa abandona Hinterberg os daréis cuenta de que en la estación de tren estarán más amigos o menos amigos en función de las relaciones que hayáis tenido con cada uno. Por tanto, hablad con todo el mundo y no tengáis esa presión de que todos los días vayáis a hacer una mazmorra. Aprovechar algunos días para ir al balneario o para relajaros, porque todos los parámetros son tremendamente necesarios para poder acceder a todas las mazmorras. E incluso hay que interactuar ciertas veces con un NPC para que éste nos dé acceso a una mazmorra. Por tanto, este bucle tipo persona, que por la mañana hacemos cosas y por la tarde estamos con nuestros amigos, está muy bien implementado. Y, para que os hagáis una idea, aproximadamente para conseguir el 100% tendréis que pasar 100 días en Hinterberg. Algunos menos si sois capaces de ir más rápido con algunas relaciones, al acertar los regalos que hacéis a vuestros compañeros. Es por eso que Dungeons of Hinterberg, para mí, es un 9 sobre 10. Sí que es verdad que en el último tercio del juego se puede hacer algo pesado, porque repites muchas acciones, pero los bosses están muy bien diseñados. Creo que el mensaje de trasfondo de que Luisa intenta encontrarse a sí misma, y eso está reflejado en el turismo que hace Hinterberg y la magia que hacen los monstruos, también es una relación bastante bonita. Y luego, evidentemente, que es una oda a los Zelda. Si estás buscando una experiencia hack and slash con tintes de acción y aventura, Dungeons of Hinterberg es un juego perfecto. Y si además le sumas que este juego está en Xbox Game Pass, desde el día uno, para mí, Dungeons of Hinterberg es un imprescindible de los juegos de acción y aventura de este 2024. Por tanto, si estás buscando una experiencia minimalista, muy accesible, con mundos semiabiertos, con bastante por explorar y con bastantes experimentaciones en cuanto a equipo, habilidades o consumibles, Dungeons of Hinterberg es un juego que te espera en los Alpes austriacos y que sin duda no te puedes perder.